La burbuja, es la nueva comedia de Jude Apatow para Netflix. Seguramente este nombre no os diga nada, pero es el responsable de Virgen a los 40. Lío embarazoso, Hazme reír, Si fuera fácil, y de repente tú o el rey del barrio. De todas estas, la mayoría las hemos olvidado, y bueno, tuvo un par de éxitos en los inicios de su carrera, y le encumbraron al Olimpo de los Dioses. Luego vino la cruda realidad, que no es otra que no es el rey de la comedia, no es ningún gran cineasta. Si por algo se caracteriza sus películas es por su irregularidad y sus interminables duraciones. Y aquí tenemos La burbuja, que ha sido machacada por la crítica, y una vez vista tengo que confesar que no me extraña, porque estamos ante una comedia que se cree más graciosa de lo que realmente es, que solo se puede calificar de fallida, y que llega tarde y mal. Obviamente quiere ser Tropic Thunder, ya que nos presenta la premisa del rodaje de una película en plena pandemia, con lo que ello conlleva, cuarentena incluida, de ahí el título, La burbuja. Y bueno, tenemos dos horas, dos horas interminables que se me han hecho pesadísimas. Con algún gag logrado, lo reconozco, hay algún momento de sonrisa, no de risa, pero que el resto hace aguas por todos lados, de verdad. Es la típica película que quiere ser mala adrede, y se piensa que con ello va a generar el aplauso, y va a ser un placer culpable, pero aquí sale todo mal. Y bueno, como ya he dicho, el talón de Aquiles del director es la duración, no hay por dónde cogerla, creo que se le podría haber pegado un tijeretazo bastante importante. Se nota que la película no sabe qué quiere ser, a ratos parece una serie, con una sucesión de escenas inconexas, y bueno, estéticamente tampoco luce muy bien. Formato televisivo, lo esperado en Netflix. Y en el reparto tenemos rostros muy conocidos, como Karen Gillan, Pedro Pascal, David Dukovnik, Keegan-Michael Key, etcétera, etcétera. Sorprende verlos en esto, pero bueno, parece ser que a Jude Apatown no le puede decir que no en Hollywood, creo que después de esta película sí se le puede decir que no. Y es que existe una fina línea entre lo que es ser gamberro y hacer el ridículo, y bueno, esta película lo traspasa en casi cada momento con bailecitos incluidos. No aprendimos nada de Spider-Man 3. Pero en fin, al menos el reparto se entrega a la causa, se creen sus personajes, y se desveneran un poco, lo cual es de agradecer, pero es una lástima verlos en algo así, la verdad. En conclusión, la peor película de Apatown, yo digo que sí. Creo que va a ser un punto de inflexión en su carrera, creo que es un despropósito, tampoco me parece una mediocridad absoluta, ya que hay un par de momentos simpáticos, pero poquito más. Y en definitiva, una mala película, no perdáis el tiempo, porque todavía no entiendo qué han querido hacer. Y para finalizar, Apatown, si me estás oyendo, haz tus películas de hora y media, cojones. ¡Gracias! ¡SUSCRIBETE! Gracias.